Bueno, continuando con nuestro evento, Día Mundial de la Lógica, Lógica y Sociedad, voy a tener la suerte de presentarles a Galo Gunter Valderrama, sea un amigo de la lógica también, que siempre compartimos en nuestro medio. Y a la vez ahora creo que ya lo están conociendo todos ustedes, Jesús, Raimundo que está por ahí, un abrazo Raimundo, ¿no? Voy a presentarles entonces a Galo Valderrama. Hizo estudios de pregrado y posgrado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de Lógica, Filosofía e Historia de la Ciencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de Lógica y Filosofía en la Universidad Ricardo Palma, actualmente es miembro del Comité Asesor de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro e investigador de la Comunidad Académica Revista de Filosofía Latinoamericano Solar, no es una, desde 1900, desde el 2009, perdón, a la fecha, asimismo es también miembro de la Asociación Peruana de Historia de la Ciencia y del Grupo de Investigación Pedro Zulen, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entre sus publicaciones más importantes figuran Hamlet, estudio introductorio de Shakespeare, publicado en Megabyte 2007, el otro estudio introductorio también sobre Otelo en Lima, publicado en 2007, y otra publicación Ciencia y Pseudociencia en Carl Popper. Bien, voy a dejar con ustedes a Galo, por favor, adelante. Doctor, muchísimas gracias, y es una alegría compartir con usted una mesa, cosa que nunca lo habíamos hecho. Siempre lo he visto como maestro, como profesor, como guía intelectual, y sus libros han sido la fuente de las clases que he dictado a través de todo este tiempo. Así que, doctor, todo lo que diga aquí, usted ya lo conoce. Es una forma de hacer la defensa de la verdad por la cual usted siempre nos ha conocido. Y otra alegría verlo a Jesús nuevamente. Así que, mi tema es la lógica como transferencia de la verdad. ¿Y por qué he tocado este tema? Porque la lógica como transferencia de la verdad, y la verdad está siendo muy devaluada, está siendo muy maltratada, y hoy día se habla, pues, de la posverdad, o de las verdades a medias, del consenso, del acuerdo. Y eso creo que aleja el discurso riguroso y serio. Por lo tanto, voy a empezar, doctor, haciendo una historia de la verdad desde los albores de nuestra humanidad. Hacer una especie de crítica a las principales teorías de la verdad, y después entraré al concepto de verdad, y finalmente a la transferencia de la verdad. Espero que puedan soportarme. Son textos a los que me voy a referir clásicos y que los deben de conocer. Por lo tanto, doctor, con su permiso, Jesús Igual. Iniciaré esta ponencia con una breve historia de la verdad. Posteriormente analizaré este concepto, tomando en cuenta las más importantes teorías de la verdad, y al final, mi exposición, la lógica como transferencia de la verdad. El tema de la verdad, o verdadero, se puede rastrear hasta los albores de la humanidad, en textos imprescindibles, que son la fuente de nuestra civilización occidental, como Liliada de Homero, que en el canto 23, relata los juegos a honor a Platóco, tras su muerte funesta a manos de Héctor. Tras su cremación y despedida al Hades, culminan los juegos con lo más importante en los eventos programados, la carrera de Aurigas. Cito a Homero. Pusieronse en fila y Aquileo les indicó la meta a lo lejos, en el terreno llano, y encargó a Fénix, escudero de su padre, que se sentara cerca de ella como observador de la carrera, a fin que, reuniendo en la memoria, cuanto ocurriese, les dijera luego la verdad. Aquí aparece la verdad, pero veamos qué tipo de verdad es. Iniciar la carrera, deben los aborigas seguir un derrotero previamente atrasado y delimitado, siendo el primero en llegar a la meta de Ómenes, seguido de Antílogo, quien había rebasado a Menelao cometiendo infracción. Cuando el premio iba a ser entregado por Aquileo Antílogo, llega Menelao retando a Antílogo a decir la verdad con las siguientes palabras. Y fíjense cómo se encuentra la verdad bajo estas características. Ea, Antílogo, alumno de Zeus, ven aquí y puesto, como es costumbre, delante de los caballos y el carro, teniendo en la mano el flexible látigo con que los guiabas y tocando los corceles, jura por el que ciñe y sacue la tierra, que si detuviste mi carro fue involuntariamente y sin dolor. Antílogo no presta el juramento y reconoce su falta pidiendo perdón por la infracción cometida contra Menelao. Esta es la forma como se busca la verdad y se la puede rastrear en textos primogénicos de nuestra civilización. Pero esta verdad está ligada a la verdad que se encuentra en disputa por el segundo premio de la carrera de Aureas. Y si Antílogo hubiera jurado faltando la verdad, Zeus se encargaría de administrar justicia por la falta cometida y lo castaería con su rayo fulminante. La verdad recaería en manos divinas. Aquí, pues, la verdad no se busca con el testigo, no se busca con las pruebas. Basta el juramento, basta el honor de la persona, basta su palabra. ¿Cómo se ha perdido todo esto? Nada queda de esta famosa civilización basada en el honor y el valor. Otro texto clásico donde se puede rastrear la verdad, pero una verdad diferente, tipo, y que no tiene ninguna relación con la mostrada en Liliada. Se encuentra la tragedia de Sófocles, en el Edipo Rey, con una textura diferente, y que se centra ahora sí en la búsqueda de la verdad. Este es un tipo de verdad profetizada y determinada por causas morales y de cumplimiento inexorable. Esta tesis, pues, es la fuente del psicoanálisis, es el núcleo del psicoanálisis. La que no puede ser evitada, iniciándose la búsqueda por medio de la pide y posteriormente en su búsqueda, complementada con testimonios de personajes salidos del pueblo, hasta encontrar al culpable de la epidemia y casolada. Esta verdad o profecía se comprende de manera análoga a la presencia de un tifón que normalmente hacen los meteorólogos, cuya inminencia destructiva por donde pase no se puede hacer nada por evitarla y los estragos que ella pueda causar. Siguiendo sobre esta, sobre este tema de la verdad, el gran filósofo Descartes, hablando en sus primeras meditaciones, rechaza como falso todo lo que puede estar impregnado de falsedad. Busca la verdad. Cito a Descartes, considerando que todos los pensamientos que nos vienen están despiertos, puede también ocurrirse en los durante el sueño, sin que ninguno entonces sea verdadero. Resolví fingir que todas las cosas que hasta entonces había entrado en mi espíritu no eran más verdaderos que las ilusiones de mis sueños. Concluyendo Descartes en ese famoso principio claro y evidente, poquito ergo suma, que los escépticos podrían rechazar. Cuando de este principio, cosa paradójica, no se puede deducir ningún enunciado y puede ser interpretado como la falacia de petición de principio. Y en lo mejor de los casos, si forzamos y introducimos la primera premisa, todo lo que piensa existe, se convierte en un argumento válido. Pero este argumento válido también puede ponerse entre comillas. Cuando de los enunciados de los que se deduce, lleve el término existencia, que no es una propiedad como lo son los predicados con una cierta explicación. Aparte del discurso, quisiera ser un acápice aquí. Esta tesis cartesiana, como principio claro y evidente, los seguidores del pensador andino Gamaliel Churata, criticando esta forma racional de la occidentalidad donde prima la razón, sostienen que el mundo occidental es más racional y el mundo andino más sentimental, afirmando que el poblador del Ande se puede reemplazar el cogito cartesiano por ciento, luego exista. Cuando el lenguaje de los sentimientos es catalogado como expresivo, lenguaje primario que acompaña al ser humano de sus valores y que también es compartido con los animales. No creo que se pueda tener con estas características al poblador del Ande. Estoy en desacuerdo con estas tesis tan en boga en algunos filósofos del mundo andino. Kant afirmaba que la experiencia jamás justifica la verdad de un enunciado universal como todos los cuerpos son pesados y atribuye la verdad a los juicios a priori cuyas características son la universalidad y necesidad como todos los cuerpos son extremos. Y evitar caer en el escepticismo de Hume que hace imposible justificar o transferir la verdad de unos enunciados singulares o particulares a enunciados generales. Por lo que para justificar los axiomas de la geometría euclidiana y las leyes de Newton o de la mecánica clásica los denomina juicios sintéticos a priori. Es decir, juicios verdaderos que transferirán la verdad a los enunciados que se deduzcan de estos axiomas y de estas leyes. En su libro clásico Teoría de la justicia en el tópico referente a la justicia como imparcialidad John Rawls atribuye a las teorías empíricas el estatus más elevado comparable sólo con la justicia concepto que lo podemos encontrar en las instituciones sociales así como la verdad lo encontramos en las ciencias empíricas. Cito a Rawls la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales como la verdad desde los sistemas de pensamiento. Una teoría por muy atractiva elocuente y concisa que sea tiene que ser rechazada o revisada si no es verdadero. De igual modo no importa que las leyes e instituciones estén ordenadas y sean eficientes si son injustas han de ser reformadas y abolidas. Bajo este criterio de rechazo a los sistemas de pensamiento que no son verdaderos los tendríamos que quedar con la menos errónea a falta de la verdadera. Por lo que se puede concluir que para John Rawls la justicia y la verdad no pueden estar sujetas a componentes y transacciones pues tienen el mismo rango y valor de su discurso. Por el tiempo dejaré pasar a otros autores que son básicos en relación a la verdad creo que es suficiente. Bien. Creo suficiente citar a estos autores para justificar la búsqueda de la verdad que ha sido tratada en todos los periodos de nuestra civilización por los filósofos como parte de la nociología y que hoy gracias a los métodos de investigación en la ciencia moderna ha pasado a formar parte significativa de la misma por lo que era necesario justificar su uso por la extensión que conlleva y no solo relacionarlo con las ciencias empíricas y formales la verdad se requiere en todos los campos su búsqueda y su sostenibilidad más aún cuando la educación viene a ser la norma moral más importante que guía la acción de profesores y alumnos como un norte inalcanzable la búsqueda honesta de la verdad quiero terminar esta parte introductoria de estos autores que han tratado de la verdad como unos cuantos para justificar la extensión de este concepto y que siempre ha sido utilizado quiero terminar citando a Jan Lucas en su lección despedida de la Universidad de Varsovia el 7 de marzo de 1918 en relación de la lógica y que de una de una manera justifica esta ponencia hay dos clases de coerción dice Lucas Yeris una de ellas es la coerción física que se presenta bien como una fuerza externa que pone cadenas a la libertad de movimientos bien en la forma de una impotencia interna que hace imposible toda acción de esa coerción podemos librarnos tensando nuestros músculos podemos romper las cadenas y ejerciendo nuestra voluntad podemos vencer la inicia del cuerpo y cuando todas las medidas fracasan todavía queda la muerte como la gran liberadora la otra clase de coerción es la coerción lógica no tenemos más remedio que aceptar los principios que son evidentes así como los teoremas que se derivan de ellos esa coerción es mucho más fuerte que la física no hay esperanza de liberación no hay fuerza ni física ni intelectual que pueda vencer a los principios de la lógica y la matemática Lukasievicz en toda su vida intelectual definió la lógica como un instrumento imprescindible en la educación y la enseñanza de la deducción tal como se hace con la aritmética bien pues cuando alguien aprende aritmética matemática no es para que sea matemático sino que para que sus argumentos cuando sean en enunciados sean rigurosos porque la matemática son transformaciones tautológicas algoritmos que trabajan con números en cambio el conocimiento científico trabaja con enunciados pese a que estos enunciados pueden ser puestos en forma de conceptos cuantitativos que son típicos de la matemática por lo tanto la lógica es imprescindible bien ahora si pasaremos el término verdadero es indicado el término verdadero el término verdadero o verdadero tiene significados tan diferentes que van desde la aplicación enunciado metafóricos hasta opiniones subjetivas siendo la riqueza exclusiva una de sus características siendo la riqueza extensiva una de sus características de acuerdo al diccionario filosófico de Ferratel Mora tiene dos sentidos una para referirse a la realidad y otra a la proposición cuando se refiere a la realidad se usa en oposición a los conceptos de real ilusoria aparente y cuando se refiere a la proposición se dice que es verdadera en oposición a falsa evidentemente no es lo mismo la verdad si verdadero cuando se nos pregunta por el término verdadero no dudamos en comprender a qué se refiere pero cuando nos piden una explicación del mismo nos conduce a problemas muy complicados para dar una explicación por lo tanto no es lo mismo preguntarse qué es la verdad y qué es verdadero el término verdadero en ese trabajo será distribuida enunciados tal como Tarsky lo ha formulado ahora veamos algunas teorías de la verdad empezando con la concepción nihilista en esta concepción el concepto verdadero ha tratado de ser eliminado y no nos debe extrañar que autores como Christopher William en su estudio intitulado la teoría pro oracional de la verdad refiriéndose a Tarsky cuya definición de la verdad sería el núcleo de esta exposición para justificar la transferencia del contenido de verdad de unos enunciados a otros sostiene este filósofo acerca de la concepción semántica de la verdad que la ha tenido como su influencia como su influencia más negativa y lo cito hay una cierta prevención en su enfoque que ha distorsionado la mayoría de los intentos posteriores de descubrir la verdad acerca de la verdad termina la cita el principal exponente de esta tesis es Frank Ransky para quien la verdad y la falsedad se refieren a proporciones y como y pone como ejemplo clarificador su tesis es verdad que César fue asesinado no significa nada más que César fue asesinado termino la cita pero en la siguiente cita podemos colegir que no puede eliminar el concepto de verdad tan fácilmente voy a dar la siguiente explicación creo que en el PPT se puede entender mejor pero bien en el primer caso dice no es verdad que César fue asesinado bien si le quitamos verdad no le afecte nada los dos los dos mejor dicho es el término verdad y el enunciado César fue asesinado están en el mismo nivel del lenguaje y si decimos es verdad es verdad funciona como tautología que César fue asesinado por lo tanto podemos eliminar en el caso de falso también bien pero hay aquí algo mucho más peligroso y se cita se puede leer en la siguiente cita y también lo dice lo dice lo dice Ramsen podemos esperar obtenerlos creo que voy a leer para que se cuenten de esto podemos esperar obtenerlo mediante la aplicación previa relativamente sencilla de los mismos metros o sea lo que quiero explicar es que si mira la verdad en el primer enunciado porque puede ser una datología pero en el segundo no lo puede negar dice podemos esperar obtenerlos mediante la aplicación previa relativamente sencilla de los mismos metros es un texto de matemática en la que se refiere por ejemplo no debe ser difícil ver que para que o no sea verdadera es exactamente lo mismo para que no ambas sea verdadera esto se está refiriendo a la ley de morgan por lo tanto en la formulación de esta ley no puede eliminar el término verdadero por lo cual su tesis queda queda de lado bien es verdad que César fue asesinado no significa nada más que César fue asesinado pero de la siguiente cita podemos colegir que no puede eliminar el concepto de verdad tan fácilmente como pretende para todo P si la firma P P es verdadera vemos que la función por posicional P es verdadera no es otra cosa que P como por ejemplo César fue asesinado es verdadero bien aquí otra otra diapositiva no hay otra más abajo no más más abajo abajo más bien no hay la diapositiva pero puede ser entendible cuando dice P es verdadero este P por ejemplo es el símbolo de un enunciado y por lo tanto es el nombre de una proporción es el símbolo de una proporción y verdadero es metalenguaje cuando dice P es verdadero él lo está utilizando el mismo nivel del lenguaje y si le quitamos P si le quitamos a P el símbolo de verdadero P no significa nada por lo tanto no podría eliminar el concepto de verdadero bien sigamos esta forma de eliminar el término verdadero es difícil de ser aceptable y digerible porque le quitaríamos a la semántica la lógica proposicional su atributo principal el concepto de verdad ya que en esta semántica no interesa el significado las proposiciones pues al formalizarla le atribuimos una proposición el símbolo metalingüístico P y la única forma de referirnos a este símbolo es por el concepto de verdad o falsedad sustentado en el principio del texto exclusivo de Aristóteles por lo que sería imposible atribuir otro significado a la semántica de la lógica proporcional que no sea usando estos términos verdad y falsedad como por ejemplo a la tabla letica de la conjunción lógica que es interpretada como función de verdad Ramsey no puede eliminar el término verdadero y decir P es verdadero elimino P y ese enunciado tiene un significado en el lenguaje natural el ejemplo de Ramsey P es verdadero como equivalente a César fue asesinado es verdadero podemos notar que en el segundo enunciado el enunciado y el término corresponden al mismo nivel del lenguaje que de alguna manera siempre conducen a paradojas cuando es utilizado en este sentido el término verdadero cuyo tratamiento llevó a la muerte a Pilitas de Cos por su impericia para solucionarlo y los cinco años que le costaron a Russell eliminar esta paradoja con su famosa teoría de los tipos con esta tesis Ramsey pretende eliminar de los campos de conocimiento de la ciencia el concepto de verdad pero no tiene reparos de utilizar el concepto verdadero para enunciados del habla cotidiana como cito es verdad que Carlos primero fue decapitado y que la tierra es redonda Ramsey trata de definir la verdad y la falsedad como le resulta muy complicado y difícil de explicar su definición se remite a eliminarlos del lenguaje natural con los siguientes ejemplos es evidente cito es verdad que César fue asesinado no significa nada más que César fue asesinado y que es falso que César fue asesinado no significa nada más que César no fue asesinado Ramsey al dar la explicación podría muy bien eliminar el término verdadero del primer enunciado porque corresponde a una tautología pero un artículo publicado en su libro los fundamentos de la matemática utiliza el concepto verdadero para la equivalencia para la equivalencia denominada regla de Morgan cito y es la cita que estaba que estaba en el primer PPT esa es la cita bien de la misma forma de la eliminación del concepto de verdad es Alfred Ayer para quien no tiene sentido analizar el concepto de verdad como en el ejemplo que postula cito Ayer P es verdadero la frase verdadera es lógicamente superflua la reina Ana ha muerto es verdadera todo lo que está diciendo es que la reina Ana ha muerto por lo tanto dos formas de eliminar el concepto de verdad evidentemente porque desconocen la definición del concepto de verdad que es uno de los aportes más grandes en lógica y matemática en el siglo XX y es el aporte de Tarsky bien ahora veamos la teoría coherentista el criterio de verdad es para la teoría coherentista entonces tiene que me avisan por el tiempo porque podía pasar esto muy rápido no sé si no hay problema no de tiempo hay tiempo ¿no? sí sí ya el criterio lo haré lo más rápido posible y lo más implicado el criterio de verdad para la teoría coherentista sostiene que los enunciados de un sistema tienen que tener concordancia entre ellos sin relación con la realidad solo que sean compatibles con los enunciados primigenios de los que han sido deducidos para que sean considerados enunciados de los de ellos lo que conlleva a que no existe una definición del término verdadero e implica que es utilizado por cuestiones de conveniencia y mucho más importante para esta teoría es la deducibilidad es decir la transformación de unos enunciados en otros por medio de estas reglas sintácticas llamadas reglas de inferencia ahora bien este concepto de verdad tiene relación con el concepto de demostración y las reglas sintácticas permiten transformar unos enunciados en otros donde el enunciado deducido es verdadero la prueba se refiere a la verdad de los enunciados deducidos de un sistema es decir demostramos un enunciado a partir de otros este sistema donde se reemplaza el concepto de verdad por el concepto de prueba está construido de manera rigurosa de tal manera que no se cuele ningún término desconocido supersticialmente en el sistema está constituido por términos primitivos los que no tienen significado conocidos intuitivamente pero no se define con la intención de evitar que en su definición hay un regreso en el finito lo que se llama al absurdo los términos definidos o conceptos son los que se definen con los términos primitivos o con otros ya definidos los teoremas son los enunciados deducidos los axiomas y de otros enunciados ya deducidos el ápice del sistema lo conforman los axiomas que deben contener los términos definidos en su formulación y finalmente añadir las reglas de prueba que permitan de unos enunciados primitivos deducir otros enunciados llamados teoremas esta es la forma como una teoría axiomática ha sido formalizada y cualquier sistema como el que se ha formado tiene como uno de sus principales requisitos en su formulación la coherencia y además todos los teoremas deben ser deducidos de los enunciados primitivos si se cumple esta regla los teoremas serán probados y por tanto verdaderos este es el sistema que puede clarificar un ejemplo siempre aclara rápido esto los términos primitivos serían cero número sucesivo esa es la tesis de Peano en la tesis de Frege por ejemplo serán conceptos y deducidos de principios lógicos y los axiomas cero es un número natural el sucesivo de un número es un número los números nunca tienen sucesivo y de los cinco axiomas el último que es de la inducción matemática están contenidas toda la matemática si realmente Pitágoras hubiera podido formular su tesis y que todo es número estaría aquí contenido su 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 tesis y podría haber sido podría haber sido desarrollado porque estos cinco axiomas justifica toda la serie de los ritmos naturales que son la base de la genética bien el sistema que voy mostrando ha sido creado para ser coherente es decir que no se infiere un enunciado que sea el mismo verdadero y falso a la vez pues con conduciría a una a una inconsistencia a una contradicción y todos sabemos que hay una contradicción deducida de un sistema podemos deducir cualquier denunciado y si deducimos cualquier denunciado el sistema no tiene valor como cierta área del conocimiento terminaré esta segunda parte de manera sucinta con la teoría de la verdad pragmatígena sostenida por William Jams en su artículo la concepción pragmatista de la verdad donde el concepto verdadero está ligado a la acción por lo que por lo que no tiene ninguna definición de este concepto la verdad no es predicado de una idea se hace verdadera la idea por los acontecimientos por lo que las ideas verdaderas son instrumentos de acción la posesión de pensamiento verdadero significa en todas partes la posesión de unos inestimables instrumentos de acción y que nuestro deber para alcanzar la verdad lejos de ser un mandamiento vacuo del cielo o una pirata impuesta a sí misma por nuestro intelecto puede explicarse por excelentes razones prácticas y se puede resumir la tesis del pragmatismo acerca de la verdad sosteniendo como William Jams es útil porque es verdadero o es verdadera porque es útil podemos notar que ninguna de estas tres teorías acerca de la verdad cosa paradójica se define el concepto de la verdad en la concepción nihilista quiere ser eliminada en la coherentista reemplazada por la demostración y deducibilidad y en la pragmatista se identifica con utilidad bien para introducirnos en el tema la lógica como transferencia de la verdad necesitamos una definición del término verdadero el mismo que para nuestro propósito presentamos resumidamente siguiendo la definición expuesta por Tarsky que por difícil comprensión interpretación y su carácter eminentemente técnico la hace difícil de ser asimilada cognoscitivamente a quienes carecen del pensamiento riguroso pese a ser tema recurrente de estudio en la filosofía clásica podemos sostener sin temor a equivocarnos tal como sostiene Tarsky que antes de él ningún filósofo haya dado una explicación satisfactoria de este concepto y que sigue siendo utilizado de manera profusa en el habla cotidiana y en las disciplinas científicas pese a que también ha sido tratado desde puntos de vista de la teoría eminentia de la verdad la fenomenológica pragmatista coherentista en las cuales ninguna de estas corrientes filosóficas de por la Tarsky ha expuesto de manera satisfactoria este concepto el problema fundamental con el que se enfrenta Tarsky es explicar y presentar una definición satisfactoria del concepto verdadero desde un punto de vista lógico es decir el concepto lógico o el término verdadero un concepto tan antiguo y continuamente utilizado en lenguaje cotidiano y científico sin mayores reparos al que desea darle un significado real es decir que este concepto sea definido de manera formalmente correcta y materialmente adecuada para este fin empezar esta tarea especificando la definición del concepto verdadero desde el punto de vista de su aplicación material para continuar con la conversión formal de la definición especificando los términos adecuados para la definición y las reglas formales a las que se someten las definiciones en términos más simples hablando con mayor generalidad debemos describir la estructura formal del lenguaje en que será la definición doctor Rosales ¿cuánto tengo cuánto tengo de tiempo? por favor Diógenes tienes el micrófono apagado no no ya sí estamos ya sobre el tiempo por favor ya voy a acabar entonces voy a acabar esto de acá voy a acabar y voy a hacerlo directamente para para evitarnos más contratiempos ya entonces voy a ver la definición porque es larguísimo tratado de reducir al máximo bien creo que me voy a guiar me voy a guiar mejor de los PPT dice la ordenación es blanca es verdadera si solo si la nieve es blanca ahora bien ese símbolo sí o sí es el símbolo equivalencia significa que la función proporcional que está al lado izquierdo es equivalente a la al anunciado que está al lado derecho entonces de manera correcta cuando decimos la nieve es blanca es verdadera el concepto de verdad solamente se ha aplicado al nombre en este caso al nombre cuyo sujeto es la nieve blanca la nieve blanca no tiene estructura sintáctica sino es el sujeto de la oración x verdadera si solo si p por lo tanto x verdadera es una función proporcional la x como es una variable no se define lo que se define es el concepto verdadero y es equivalente a el enunciado que está derecha que significa la nieve es blanca hemos concluido aquí que la definición verdadero es hasta la nieve es blanca lo único que he conseguido es que la nieve es blanca es verdadera o sea la verdad es enunciado y la verdad es enunciado vamos a transferir a otros enunciados por lo tanto lo que tengo yo es solamente la definición de la nieve es blanca es decir una definición parcial no hay una definición general de la verdad si hubiera una definición general sería la conjunción de esta fórmula x verdadera si solo si p donde x sería el nombre de un enunciado y p sería el enunciado bien como estamos con el tiempo ya tengo la definición la definición del concepto de verdad por lo tanto podemos decir de manera segura que la nieve es blanca es verdadera la nieve es el nombre del enunciado que sería un objeto lingüístico y al lado derecho sería el enunciado ya tengo la seguridad de que la nieve es blanca es verdadera bien ahora una de las tesis más importantes que hay es que hay una transferencia de verdad de enunciados singulares enunciados universales es la tesis la tesis que postula el círculo y viene a los impiditas y los positivistas donde tengo yo por ejemplo ese uno es P donde ese es el nombre el predicado ese dos es P ese tres es P y concluyen como todo ese es P ahora por cuestiones lógicas es imposible pasar de estos enunciados singulares a enunciados universales donde se sostiene que donde todo es S ese todo es P el S es un concepto y un concepto que no puede ser llenado por los nombres S1 S2 S3 por lo tanto es imposible pasar de la verdad de estos enunciados singulares a enunciados generales por cuestiones no netamente lógicas segundo por muy grande que sean los enunciados los enunciados que van como permiso a los singulares nunca podrán justificar el enunciado universal que no está limitado ni por el espacio ni por el tiempo por lo tanto ese enunciado universal siempre es inverificable por lo tanto nunca es verdadero pasaremos ahora bien esa especie de la deducción la teoría de la deducción de la inducción que los simplistas creen que se puede pasar de enunciados singulares a enunciados universales lo que realmente en la historia lógica es que hay una transferencia de verdad pero esta transferencia de verdad se hace a nivel de enunciado y estos enunciados tienen contenido de verdad y el contenido de verdad creo que podemos verlo de manera clara en este en este ejemplito yo por ejemplo tengo el enunciado P este hace calor entonces el contenido de verdad de este enunciado no es que sea no es que sea corroborado con la experiencia sino que su contenido de verdad sería la transferencia de esa información al conjunto como Q1 Q2 Q3 Q4 QN voy a explicar por ejemplo estamos en verano entonces Q1 será hace calor si estamos en verano la temperatura sube si estamos en verano tomo de días heladas si estamos en verano entonces uso ropa ligera todo es el contenido de verdad de un enunciado por lo tanto la única forma es que mediante la lógica se puede transferir la verdad quisiera quisiera poner acá este ejemplito ahora veamos el siguiente ejemplo el estudio de la lógica son los esquemas de argumento entonces si yo tengo por ejemplo la A que es metalinguaje de un enunciado de la lógica o puede ser una proposición y tengo la disyunción unida a la B que también está en el metalinguaje ponemos la negación de la A todo el metalinguaje necesariamente yo habré yo habré concluido con la B simplemente teniendo la A o la B y la negación de la A necesariamente tengo la B si yo la saco la B cualquiera puede darme la respuesta que la B ya está contenida en las premisas por lo tanto la verdad de la premisa se transfiera en la conclusión puedo poner el ejemplo ¿tomo café o tomo leche? no tomo café ya en las premisas está contenida la verdad de la conclusión que no tomo leche por lo tanto el estudio de la lógica es el estudio de estos esquemas de argumentos y estos esquemas de argumentos todos son valios están en el metalinguaje y la clave que estos esquemas de argumentos me den siempre argumentos valios son estos simbolitos esenciales en este caso como la disinución y la negación bien ahora para terminar esto voy a voy a presentar esto de acá esto de acá que ya es muy largo muchas páginas creo para explicar pero aquí esto se puede explicar esta tesis es de Popper y Popper dice si tengo dos enunciados como A y B tiene mayor contenido de verdad que uno de ellos por lo tanto si tengo yo si tengo yo si se ve si se ve el cursor si se ve el cursor podría explicar mejor si tengo por ejemplo yo el contenido de A digamos estamos en verano y tengo el contenido de B estamos en invierno y los contenidos son la clase de consecuencias que se ilusen de ese enunciado y sé que el contenido de A y B unido por la conjunción tiene mayor contenido de A y mayor contenido de B por lo tanto las teorías y la ciencia siempre tienen al incremento de la al incremento de la de la información al incremento del contenido si utilizamos la probabilidad puedo poner ejemplo por ejemplo mañana hará sol y pasado mañana hará frío cuál es la probabilidad que me salga que mañana hará sol como estoy mostrando que la probabilidad de A y con la probabilidad de B y que pasado mañana hará frío evidentemente que los meteorólogos si tuvieran razón nunca se equivocarían o sea es más probable que mañana haga sol y pasado haga frío por lo tanto por lo tanto si no sale sol ni hace frío la probabilidad será ausencia de conocimiento bien entonces teniendo ahora el concepto de verdad y la transferencia de verdad y que las teorías y la ciencia hay un incremento hacia la verdad y es la búsqueda de la verdad de la que nos permite que la ciencia evolucione entonces yo podría mostrar yo podría mostrar un sistema en el cual se puede justificar el concepto de manera rigurosa y evitar pues las famosas antinomias que se producen en el lenguaje natural y este es un sistema creado por Russell explicado en su texto principio de matemática donde se matiza la lógica de enunciados y esto puede explicar y con esto voy a acabar por el tiempo por ejemplo en ese texto habla de variables proporcionales que son todas estas y que son fórmulas bien formadas los conectores serían solamente la negación o la disunción en el caso de en el caso de de Russell creo que pone la implicación y otra pone la conjunción bien entonces vamos a ver y estos son por la gramática de la lógica la gramática de la lógica entonces los términos definidos los términos ya tenemos ya ya tenemos ya los términos los términos primitivos y los únicos conectores que están que aparecen como términos primitivos son la negación y la disunción entonces para una definición correcta una división correcta por ejemplo de la conjunción de la implicación la bicondicional lo único que tiene que aparecer en la equivalencia o al lado derecho para la definición porque esta igualdad es el símbolo sí y sólo sí solamente deben hacer términos primitivos como es el caso de la negación y la disunción en el caso de la implicación igual a la negación y la disunción y en el caso de la bicondicional igualito negaciones disunción disunción negaciones esta es la forma como por medio de los términos definidos tenemos los términos los términos primitivos tenemos los términos definidos ahora bien este las reglas de transformación creo que todos las conocen cada uno de los símbolos produccionales son fórmulas informadas esto es el metalenguaje si es una fórmula informada su negación también la es si A y B son fórmulas informadas entonces la conjunción disunción también solo no existen más y estos serán los axiomas inepotencia de adición conmutación y los cinco axiomas y de los cinco axiomas podemos tener las reglas de prueba como 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 se puede decir como en modus ponens en modus tolen si lo fuiste muy potito y por medio de las reglas de prueba se pasan de los axiomas a los teorías y este sí sería un sistema riguroso y completo cosa que no existe en las demás teorías solamente en la lógica de enunciados bien disculpen por haber pasado el tiempo pero he tratado de resumir al máximo y espero que se me haya atendido y si hubiera alguna pregunta creo que podía aclarar gracias tegalo muy interesante vamos a ver vamos a ver este vamos a ver si hay preguntas alguna pregunta de los de los presentes José Andrés buenas tardes yo quería hacer una pregunta muy 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 general muchas gracias por la por la charla y es acerca de la relación que hay entre pues esto que usted mencionó al principio de la búsqueda de la verdad de como el ataque a todo este movimiento de la posverdad y todo esto con la definición del concepto de verdad me explico yo creo que digamos normalmente uno suele bajo la expresión el problema de la verdad como meter las dos preguntas y yo no sé si lo que estén denunciando los que están denunciando esto de la posverdad o de estamos en una era donde la verdad no es tan importante tenga que ver necesariamente con la definición de un concepto de verdad digamos de manera formal entonces no sé si se trate de dos problemas distintos el problema uno que tenga que ver más directamente con la veracidad y otro directamente ya pues con la definición de la noción o del concepto de verdad no sé si sean dos problemas distintos o si uno ayude al otro no sé usted cómo lo vea profesor había había sostenido que el aporte más grande en el siglo veinte era puesta definición de la verdad de tal no y que la verdad claro enunciados generales como las leyes no son verificables y solamente lo que se puede inferir de ellas es verdadero es decir la explicación la predicción seducen de estos enunciados universales que no son verdaderos pero pero son necesarios juntamente con los singulares a los que se puede llamar verdaderos deducir ciertos otros y ser contrastados entonces esta definición de la verdad es para enunciados y el conocimiento científico están enunciados no tiene nada que ver con la posverdad el problema como había dicho al comienzo es muy complicado entender el concepto de verdad de estar sin una preparación rigurosa en lógica entonces más fácil es denigrar la verdad criticar la verdad criticar el consenso y evitarse este problema porque este problema pues causa causa mucho dolor tratar de entender el concepto de verdad de estar como él mismo dice ninguna de las teorías que ha hablado de la verdad que son sedes de las que he tratado ha podido explicarla satisfactoriamente entonces la posverdad imagino la crítica a la verdad imagino que tiene otra línea es una línea en la cual pues se evitan el discurso riguroso y utilizan el lenguaje natural para denigrar algo que no comprende alguna otra pregunta bien agradezco a Galo gracias Galo por tu participación muy interesante la ponencia vamos a continuar entonces con las ponencias Claudio está por por favor por ahí para hacer la presentación correspondiente acá estoy para hacer la presentación de la última ponencia vamos a presentar al querido amigo el doctor José Andrés Forero Mora es profesor del departamento de filosofía de la corporación universitaria Minuto de Dios de Colombia es doctor en filosofía de la universidad de los Andes y magíster en filosofía de la universidad del Rosario entre sus campos de interés se encuentran la lógica la filosofía del lenguaje las teorías contemporáneas de la verdad entre otros y José Andrés nos va a hablar hoy de la lógica es trascendental reflexiones sobre la lógica en el Tractatus de Wittgenstein bienvenido José Andrés es un gusto que hayas aceptado la invitación y te doy la palabra bueno pues muchas gracias Claudio a ti y a todos los organizadores en un momento y yo comparto la pantalla ahí se ve ¿cierto? ok perfecto vale gracias listo entonces pues bueno nada pues primero que todo agradecer a los organizadores de este maravilloso evento pues han sido dos días de interesantes discusiones e interesantes charlas y nada pues espero que los comentarios generales que voy a voy a encadenar en esta en este tiempo pues digamos de mi charla estén acorde digamos con el con el nivel que ha tenido el evento y sobre todo con todo lo que se ha lo que se ha discutido entonces como bien dice Claudio pues mi mi charla se titula la lógica es trascendental reflexiones sobre o a partir de podríamos decir más bien la lógica en el tractatus de Wittgenstein entonces quisiera empezar espérame no cambia quisiera empezar digamos diciendo que pues básicamente yo tengo o encuentro dos motivaciones generales para esta presentación y para digamos el tema que he elegido de esta presentación por un lado pues el reciente cumplimiento de los 100 años de la primera publicación del tractatus el año pasado digamos se cumplieron estos 100 años y me parecía que pues como casi todas las grandes celebraciones se alargan aún teníamos el momento de conmemorar digamos esta esta obra y un poco hacer un homenaje a ella una obra que sin duda se ha convertido en clásica para los interesados en lógica en filosofía analítica filosofía del lenguaje y otras tantas áreas esa es como la primera motivación y la segunda motivación ahuyentar la idea de que es una obra superada incluso por su mismo autor y de que el interés que puede tener esta obra es meramente histórico aquí hace el año pasado justamente para conmemorar estos 100 años de publicación en la universidad en la que yo trabajo se realizó una charla una conferencia en torno al Tractatus de Wittgenstein y recuerdo mucho una pregunta que hubo acerca de bueno y que podemos rescatar del Tractatus y la respuesta fue nada el propio Wittgenstein ya superó el Tractatus y el propio Wittgenstein se encargó de decirnos que es una obra digamos filosóficamente superada tiene evidentemente mucho interés pero no es un interés para resolver alguno de los problemas que hay entonces esta es como la segunda motivación que yo quisiera decir no no necesariamente es una obra superada y sobre todo a mi modo de ver la filosofía de la lógica que hay en el Tractatus es algo de lo cual todavía tenemos mucho que aprender y a lo cual podemos ir varias veces entonces sin duda pues son muchas las obras las presentaciones las interpretaciones que se han hecho sobre el Tractatus no hay de pronto como todos conocemos hay diversas interpretaciones de la obra y interpretaciones globales de todo el propósito de la obra o interpretaciones locales respecto de los distintas de distintas secciones y pues en este momento no no es de mi interés tampoco es de mi capacidad entrar digamos a dar una interpretación completamente original y a discutir con las otras interpretaciones no es eso lo que yo propongo para esta charla más bien lo que yo propongo es que nos detengamos en tres afirmaciones que hace Wittgenstein sobre la lógica que se encuentran en la sección 6.13 la proposición con la cual él concluye la sección de 6.1 en donde se encarga digamos de el tema de las proposiciones de la lógica de tenernos en esa proposición y de tenernos en las tres afirmaciones que tienen que ver con esa proposición en las tres afirmaciones que Wittgenstein realiza en esa proposición y a partir de ellas de cada una de estas tres afirmaciones pues yo lo que voy a intentar hacer es encadenar algunos comentarios a propósito de la lógica muchos de los cuales ya han sido pues dichos y comentados y discutidos en este evento lo cual cuando salían estos comentarios para mí pues era bastante me parecía bastante bueno entonces son tres las cosas las que nos dice o nos muestra Wittgenstein en la proposición 6.13 ¿sí? la cual pues digo nuevamente no solo creo que no solo ayuda a entender su visión general sobre la lógica sino que nos arroja luz también para entender lo que hacen los lógicos cuando hacen lógica dice Wittgenstein en 6.13 que la lógica no es una teoría o una doctrina sino que es una imagen especular o un reflejo del mundo la lógica es trascendental entonces lo que yo quiero es detenerme en cada una de estas observaciones ¿sí? en primer lugar detengámonos en la idea de que la lógica no es una teoría la lógica no es una teoría en el sentido en que sus proposiciones aquí quiero enfatizar en las comillas porque pues claramente digamos para Wittgenstein las proposiciones de la lógica pues no son proposiciones en sentido estricto sino que son bueno tautologías no son bipolares etcétera ¿sí? lo que podríamos llamar las verdades de la lógica no dicen nada sobre el mundo y es en este sentido que no pueden ser que la lógica no puede ser considerada una teoría no dicen nada sobre rasgos específicos del mundo ¿sí? obviamente aquí estamos entendiendo teoría en los términos tradicionales en los cuales se suele entender una teoría científica ¿sí? sin embargo aunque y a mí me parece que esto siempre me ha parecido muy llamativo aunque no digan nada sobre el mundo eso no quiere decir que no cumplan ningún rol o eso no quiere decir que no hagan nada y aquí me parece que es importantísima echarle así sea de pasada una mirada a la famosa distinción que aparece en el tractatus y que digamos es como transversar a todo el tractatus a la famosa distinción entre decir y mostrar ¿sí? y me parece interesante aquí señalar sobre todo que hay una asimetría en la distinción ¿sí? la asimetría tiene que ver con que en el contexto de la obra de Wittgenstein el terreno del decir lo que cae bajo el terreno del decir parece ser semánticamente homogéneo parece ser que tiene una explicación digamos semánticamente homogénea o una explicación igual digámoslo así parece funcionar de la misma manera aquí aparece todo lo de la teoría pictórica que ustedes seguramente conocen mejor que yo pero lo que cae en el terreno del mostrar no lo que cae en el terreno del mostrar no es homogéneo ¿sí? de hecho fíjense las últimas secciones del tractatus de Wittgenstein parece detenerse en algunas de esas expresiones o construcciones lingüísticas cuyo rol parece ser no decir nada sino mostrar y lo que parece decirnos Wittgenstein es hombre aunque no dicen nada cumplen un rol diferente ¿sí? aquí quisiera hacer un poquitico de publicidad en un reciente artículo que publicamos estudiamos junto con la profesora María José Frappoli intentamos entender justamente desde algunos aspectos de la filosofía del lenguaje contemporáneo específicamente desde algunas teorías no representacionalistas del significado esta idea digamos del mostrar y de los distintos roles que pueden cumplir vocabularios cuya función no es representada entonces el centro de la filosofía de la lógica de Wittgenstein es que las verdades de la lógica no exigen ninguna intuición pura o alguna o percepción digamos de alguna de algunos aspectos específicos del mundo real para ser descubiertos ¿sí? esto quiere decir que estas verdades no dependen de que nada en particular sea el caso son como pues lo más o menos lo lo habremos visto necesariamente verdades en lógica esto es algo también que que dice que que muestra Wittgenstein en algunas de sus de sus secciones es importante trabajar en el simbolismo adecuado que el simbolismo muestre o evidencie o si queremos decirlo en una terminología brandomiana haga explícito de manera perspicua aquello que a la lógica le interesa mostrar en el contexto del tractatus la forma es lo que a la lógica le interesa mostrar la forma que comparten el lenguaje y el mundo esto por supuesto no trae consigo la idea de que la lógica sea completamente independiente del mundo de la misma manera que las herramientas de representación como tal no son completamente independientes de aquello que quieren representar sobre esto voy a volver un poco más adelante esto nos conduce a la segunda idea la idea de que la lógica aunque no es una teoría es una imagen especular o un reflejo del mundo sin embargo antes de pasar quisiera decir algo sobre una relación que me parece que hay aquí entre esto con algunas de las cosas que se han mencionado a lo largo de este evento específicamente ayer ayer en la mañana en las ponencias de Atocha de María José de Otavio hoy en la ponencia de Enrique también salió un poco la idea de que la lógica o más bien el simbolismo lógico puede ser pensado como una herramienta para representar como un modelo ¿cierto? una herramienta de representación entonces como sabemos por supuesto Wittgenstein creía que el ideal de esa herramienta de representación era reflejar la forma lógica análoga entre lenguaje y mundo y ayer Atocha nos recordaba una imagen de un cuento de Borges ¿cierto? de la realización de un mapa donde la relación fuera uno a uno yo creo que esa es un poco la idea que tiene Wittgenstein de la lógica ¿cierto? pero yo creo que uno puede mantener la idea de que la lógica es una herramienta en representación sin sostener que el objetivo del simbolismo lógico sea pues mostrar la forma lógica que comparten el pensamiento y el mundo ¿cierto? podemos seguir entendiendo la lógica como espejo pero sabemos que ahí se da un reflejo parcial y de ciertos aspectos que nos interesan de ese mundo entendido en términos generales que digamos quiero reflejar ahora vuelvo un poco sobre sobre esta sobre esta idea comentando justamente la segunda de las afirmaciones que aparecen en 6.13 ¿sí? la idea de que la lógica es un reflejo del mundo entonces en 5.11 en esta sección Wittgenstein se refiere a la lógica como el gran espejo ¿sí? sin embargo en otra proposición en 4.0312 él dice que su pensamiento fundamental es que las constantes lógicas no representan ¿sí? a primera vista uno podría decir que aquí hay una especie de tensión ¿cierto? ¿cómo es que la lógica es el gran espejo? una imagen para representar el mundo es un reflejo ¿cierto? como dice en 6.13 pero los términos que utiliza no tienen una función representacional esta es una tensión que me parece a mí que es solo aparente y este creo que esta tensión es justo uno de los aspectos que está contenido en la locución con la que termina 6.13 y la que yo le he querido tomar prestada para el título de mi ponencia de que la lógica es trascendental la idea de que para poder funcionar como instrumento de representación no es necesario sostener que el vocabulario lógico tiene una función representacional el estatus un poco especial que tiene las verdades de la lógica no se debe a una supuesta especialidad de aquello que quieren reflejar ¿cierto? no son enunciados estos acerca de cómo piensa la gente por supuesto pero tampoco son enunciados acerca de rasgos de los rasgos más característicos de la realidad sino que lo que son son su función es más bien reflejar evidenciar mostrar las condiciones de posibilidad de nuestras representaciones en el caso del tráfico por supuesto en el contexto del tráfico dado que las representaciones y el mundo comparten su forma lógica la lógica pues es el gran espejo pero uno puede decir hombre la lógica es un espejo pero no es el gran espejo el reflejo siempre es parcial la lógica para él puede ser vista como el gran espejo a pesar de que su vocabulario el vocabulario que utiliza para reflejar no sea representacional porque la sintaxis lógica la del simbolismo refleja las posibilidades de combinación dice él o la forma lógica que comparten lenguaje y mundo ¿sí? aquí me parece que también hay una idea potente para entender la lógica al menos de la manera que algunos que algunos la entienden contemporáneamente y al menos de alguna manera que ha salido también aquí lo que tendríamos que hacer es atender queda un poco lo que yo decía en mi comentario a la diapositiva anterior atender un poco a la invitación que luego nos hace el propio Wittgenstein de bajarle al ansia de generalidad y bajarle a nuestras expectativas acerca del alcance de los simbolismos lógicos ¿sí? o el simbolismo lógico esto nos puede ayudar a entender de qué tipo pueden ser las relaciones entre un modelo o sistema de representación y aquello que quiere modelar o representar los modelos en general funcionan en la medida en que comparten ciertos aspectos relevantes estructurales con aquello que quiere modelar pero a su vez y esto quizás sea interesante resaltarlo y esto creo que es lo que está detrás de la idea de que la lógica es trascendental esos aspectos que comparten el modelo de representación y aquello que quiere representar no son representables por el modelo mismo y esta es una idea que el Tractatus me parece que presenta de una manera más bien clara por ejemplo si tenemos un conjunto de proposiciones el modelo formal de ellas nos puede permitir ver con más claridad si hay una verdad lógica que se sigue de ellas dada otra proposición si hay una implicación entre ellas qué tipo de implicación hay bueno distintas relaciones que probablemente nos interesa ver no porque esas relaciones estén en el modelo sino porque el modelo nos permite sacar a la luz esas relaciones que ya estaban en aquella cosa que queremos representar o en aquella cosa de la cual pues esta es modelo pero una pregunta que podría surgir y que puede permanecer y que Wittgenstein está aquí en la última parte de la de la de la de la diapositiva que Wittgenstein mismo se hace es en virtud de que el modelo nos permite hacer todo eso es decir cuáles son las relaciones entre el la herramienta de representación y lo representado y me parece que en en el tractatus hay por lo menos una manera de enfrentar esa pregunta bien finalmente para concluir digamos estos comentarios un poco generales 6.3 se culmina pues con esta frase que que tomé prestada para el título de esta charla la idea de que la lógica es trascendental que me parece a mí resume un poco estas ideas por las que hemos transitado en este en esta en esta ponencia o estas ideas que yo les propongo por las que transitemos en esta en esta ponencia esta afirmación no implica que para hacer lógica necesitemos algún tipo de experiencia específica o alguna intuición pura como lo mencionamos en los comentarios a la primera afirmación pero tampoco implica que mediante la lógica se establezcan verdades trascendentales como lo mencionamos en los comentarios a la segunda si más bien me parece a mí que Hanscom en este libro en este comentario ya clásico sobre sobre el tractatus que lastimosamente no es tan leído como 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 debería pues lo dice de una manera mucho más bella de lo que yo podría decirlo y con estas palabras de de Hanscom que quisiera un poco darle cierre a la ponencia que la lógica es trascendental dice ella significa que mediante la lógica se muestra algo que penetra todo lo decible pero que en sí mismo es indecible muchas gracias muchas gracias Andrés muchísimas gracias muy interesante tu conferencia gracias por por tu brevedad por el tiempo felicitaciones bueno y vamos a abrir ahora a las preguntas si alguien quiere hacer una pregunta al doctor José Andrés participado Jesús Caso muy bien sí aquí hubo José Andrés cómo estás qué gusto verte hola Jesús muchas felicidades por tu charla muy muy interesante solamente es una duda mira tú sabes que una de varias cosas que no sé es justamente lecturas interesantes sobre Wittgenstein ¿no? y me llama mucho la atención que tu charla es sobre cuestiones que tienen que ver con la lógica o reflexiones que tienen que ver con la lógica dentro del Tractatus y que particularmente te interesa defender que no es una obra que haya perdido interés filosófico sino que todo lo contrario que hay cuestiones sobre filosofía de la lógica que nosotros podríamos estudiar a partir de ahí y enriquecer lo que hacemos actualmente en esta materia y particularmente pues si lo situamos desde un enfoque de filosofía de la lógica me llama mucho la atención que no hayas mencionado o tal vez se me pasó una noción de atomismo lógico que permea o que está presente constantemente en el Tractatus y que le da una visión muy particular a la relación entre no la lógica y el mundo sino entre el lenguaje y el mundo ¿no? el lenguaje general y el mundo entonces mi pregunta justo tiene que ver con la intersección entre la posición bitkeinsteiniana sobre lenguaje con la posición bitkeinsteiniana sobre lógica es decir son relaciones simétricas las que habría dentro del enfoque la aproximación de bitkeinstein con su posición de lenguaje como un retrato del mundo y todas las implicaciones ontológicas o el paralelismo metafísico que nosotros podríamos leer entre este y el mundo parecería que desde tu punto de vista sería exactamente lo mismo la relación o sea estas características que tú nos acabas de dar sobre lógica y el mundo podrían aplicarse o extenderse a todo lo que bitkeinstein entiende por lenguaje en el Tractatus pues bueno yo creo que sin duda la digamos el enfoque que 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 en el Tractatus es lingüístico no es decir la lógica pues es la lógica del lenguaje y de cuál lenguaje pues la lógica de nuestro lenguaje sí es una digamos por la por la tesis por los compromisos que le ha adquirido acerca de la el isomorfismo puede ser la 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 identidad de forma entre el mundo el pensamiento el lenguaje digamos que pues la lógica lo que refleja justamente es estos aspectos esenciales que son comunes a estos tres campos no o a eso o a los tres pues lo que llama la forma lógica no la forma lógica que es común a el lenguaje y al mundo y pues por supuesto al pensamiento porque pues como él dice al principio en el en el prólogo el pensamiento no es el lenguaje no es sino la expresión de los pensamientos ¿cierto? entonces pues sin duda digamos que allí hay unos compromisos que él ha adquirido y de los cuales por supuesto que no nos podemos olvidar sin embargo yo creo que lo que uno puede decir es fíjense que incluso aunque tenga aunque aunque la lógica tenga esa ese ese interés ese propósito general de reflejar digamos como esa esa generalidad nosotros si nos podemos quedar con su idea de que la lógica en el fondo pues es una herramienta de representación el simbolismo lógico sobre todo es una herramienta de representación ¿sí? el simbolismo lógico no es la lógica porque la lógica para él pues es el conjunto de esas posibilidades que es compartida por estos por estos yo no me detuve mucho la verdad también un poco por el tiempo yo sé que ya hacia el final pues estamos un poco ya cansados también no me quise detener un poco en esas relaciones más bien las las tomé pero yo creo que hay algo allí que podríamos que podríamos rescatar de esa manera pues construir la lógica si no como el gran espejo si al menos como una herramienta de representación ya por último ¿sabes por qué él preguntó esto? por cuestiones que tienen que ver con afirmaciones como la lógica no es una teoría que esto podríamos de alguna manera en algunos casos de algunos tipos de lógica que en efecto no podríamos decir que no es una teoría porque no están completamente distanciados no están completamente interpretadas y pues claro ahí podríamos hablar que esta afirmación cobra sentido pero me cuesta un poco de trabajo entender que si estamos hablando exactamente de lo mismo entonces tendríamos que decir salva veritate y significatione que el el lenguaje no es una teoría y cuando tú dices que el lenguaje no es una teoría ya es un poco menos intuitivo ¿ves? y en ese sentido podríamos pensar que no siempre o no en todos los casos Wittgenstein cuando habla de su enfoque del lenguaje en el tractatus está comprometido con las mismas afirmaciones respecto a la lógica ¿me explico? o sea que hay momentos en que sí evidentemente como lo acabas de decir con toda claridad que hay una estructura en el lenguaje que este isomorfismo se sostiene en esto que llama al final de cuentas la forma lógica de la proposición que espejea la forma lógica del mundo ahí sí pero hay en otros momentos que parecería que se utiliza la noción del lenguaje de una manera mucho más amplia y la noción de lógica de una manera mucho más específica pero me gustó mucho Andrés muchas gracias muchas gracias Jesús voy a tener en cuenta estos muy bien el doctor Enrique Alonso quiere hacer una pregunta Enrique quiero a los especialistas en Wittgenstein yo no lo soy pero sí que estoy interesado en el personaje y mi pregunta no te la tomes a mal es una pregunta completamente off topic pero sí que me interesa para mí aparte de que Wittgenstein sin duda es un filósofo notorio y hay ideas que son poderosas en él ante todo para mí es un icono pop y por eso he dicho no te lo tomes a mal es un icono pop como lo es Nietzsche no hay muchos que entren en esa categoría no hay muchos tú mismo me has llamado la atención que encima en tu librería hay una foto de Nietzsche yo no tengo una foto de Gede yo no la tengo y para mí Gede en cierto modo es un ídolo pero no la tengo Wittgenstein es un icono es ese personaje que escribió el tractatus siendo camillero en las trincheras esa es la leyenda urbana que yo leí es falsa es mentira él dirigía una batería de artillería porque era ingeniero ese hombre mataba gente en el frente no la salvaba pero es relevante la leyenda urbana ese gran maestro que dejó la universidad para ir a enseñar a niños y a uno lo dejó sordo de un bofetón esta es la realidad de Wittgenstein y a otra le jaló el cabello hasta más no poder así se lo arranca ¿por qué crees por qué? mi pregunta es de verdad no te lo tomes a mal que admiro muchas de sus ideas ¿por qué crees que Wittgenstein sobrevive a toda su a toda su biografía y se convierte en un icono para nosotros? bueno pues probablemente mucho tenga que ver pues con su personalidad y con digamos el tipo de persona que era etcétera etcétera todas estas leyendas urbanas todos estos chismecitos filosóficos que hay a su alrededor pero digamos a mí me parece que por lo menos en términos filosóficos puede ser un poco por su manera de hacer filosofía y hay algo que a mí siempre me ha pasado con el Tractatus y es que uno no puede leer el Tractatus sin hacer filosofía con él es un poco me parece a mí la manera como uno puede entender el 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 prólogo del Tractatus como una invitación a que si lo leemos detenidamente nos pensemos los problemas que él se está pensando y tal vez por eso es que hay muchas interpretaciones y tal vez yo digo en el Tractatus hay muchas tensiones que si usa mundo que si usa realidad que si usa que si el lenguaje es anterior a la realidad o si la realidad es anterior al lenguaje que a lo mejor sea lo que menos interese porque me parece que es lo más valioso no hay manera de leerse por lo menos el Tractatus creo que las investigaciones también por lo menos el Tractatus no hay manera digamos de leérselo juiciosamente sin pensarse los problemas que él se está pensando así uno no está interesado en los temas digamos que o no está investigando en los temas que él está investigando creería de que yo que desde el punto de vista filosófico es por ahí ahora desde los otros puntos de vista probablemente también tengan que ver pues con otros con otras cosas ¿no? y los Wittgensteinianos pues casi que son como una secta que adora que adora al maestro y que tiene fotos de él en sus bibliotecas desde el cariño de verdad me ha encantado gracias antes de darle la palabra a Miguel yo me acuerdo que creo que es verdad o por lo menos me lo han contado así que cuando Wittgenstein vuelve a Cambridge la frase que corría era llegó Dios ¿no es cierto? o algo así ¿no? como Maradona como Maradona o sea que entre la vida entre sus entre entre sus discípulos sí sí o como Messi dice María José como la mano de Dios llegó como la mano de Dios Miguel León Untiberos tu pregunta por favor ¿qué tal? ¿qué tal? un gusto José Andrés un gusto gracias sí volviendo a lo que me preguntaba durante la charla es si es que esto estas reflexiones y análisis que haces del Tractatus este que fue de grosso modo entre 1800 1918 a 1921 ¿no? digamos la etapa de la publicación porque sabemos que hay una historia detrás todavía con el Proto Tractatus y bueno tú lo sabes mejor que yo yo tampoco soy especialista de esto pero lo que me preguntaba es de si el Tractatus se compromete con ciertos tipos de lógica es decir sí seguramente con una lógica clásica por la principia matemática por los fundamentos de la tmética pero recuerdo yo que un texto de Otavio Bueno y Newton da Costa que empieza a hacer una justificación filosófica de esto que ellos llaman lógica sin igualdad o lógica no reflexivas ¿no? por ejemplo y él hacía cita de algunas partes del 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 Tractatus y claro Newton da Costa en un momento me dijo bueno lo que pasa es que estoy motivando no estoy diciendo de que Bidlestein haya dicho en el Tractatus que sí y recuerdo también por ejemplo Scott Soms hay temas de igual de la de la relación de igualdad que que no están claros en el o en todo caso son sugerentes que no necesariamente irían a la par de una lógica este no clásica o clásica necesariamente o podría precisamente esa es la cuestión mi pregunta es y y y y déjame motivar un poquito más ya para 1918 por ejemplo ya existían lógicas enevalentes ¿no? lo de Basilev correcto de 1910 no muy conocido pero las trivalentes ya estaban por ahí ¿no? entonces este empieza a ver y si vamos un poco más atrás fin del siglo XIX con Hugh McCall había había este lógicas este modales en todo caso ¿no? Entonces eso parecería que 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 es el el antecedente y otras cosas más seguro que estoy dejando de lado de de una de de una suerte de cuestión de la del estado para el momento en que se publica o se escribe mejor dicho el 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 tractato de un tiempo a esta parte ya a a a ya a cien años eh tú sientes o me dirías por favor por ejemplo cabe una lógica para consistente desde un punto de vista de la filosofía del tractato cabe una lógica estas que recientemente yo estoy dando entendiendo que es este las lógicas las lógicas vacías las empty logics que ahí no hay diferencias válidas correcto eh o o también este no sé las las si es que son lógicas por supuesto las no monotónicas o este en fin en fin este digamos o o el o el el punto de vista del tractatus ya acota la cuestión o sea eso sí sería desde un punto de vista del tractatus posible hacer una demarcación entre lo que es lógica y lo que pues simplemente es una teoría matemática que nos puede gustar pero que no le llamaríamos lógica no sé qué te parece bueno pues muchas gracias por la pregunta eh bastante eh interesante la verdad no 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 la había pues no la había pensado yo creo sin duda que eh digamos desde el punto de vista interno del tractatus eh la lógica en la que él está pensando es en la lógica clásica eh por ejemplo su idea de la bipolaridad de las proposiciones su idea de que las contradicciones y las tautologías son los límites y que no tienen sentido en la medida en que eh no tienen esta bipolaridad es decir yo creo que eh desde el punto de vista interno por decirlo así eh en lo que él está pensando sin duda pues es en una es en una lógica clásica eh ahora desde digamos ya como con lecturas aparte eh no no me parece tan tan difícil eh pensarlo eh tan difícil si es difícil no me parece tan descabellado más bien pensarlo eh digamos sobre todo porque en el tractatus hay una casi siempre es muy cuidadoso al distinguir las observaciones que él hace sobre la lógica de las observaciones que él hace sobre el simbolismo lógico ¿sí? eh y me parece que lo que uno podría decir ahora digamos aquí como pensando mientras estoy mientras mientras estoy respondiendo eh me parece que lo que se podría decir es que evidentemente podríamos encontrar distintos tipos de simbolismo para representar distintos tipos de eh realidades o de fragmentos del mundo yo como decirlo eh y que su función sigue siendo esta de mostrar ciertas relaciones que están detrás el vocabulario que nosotros tenemos eh pues sigue teniendo la función de mostrar ciertas relaciones que están allí que no son evidentes pero que el simbolismo pues hace evidente ¿sí? eh ahora por supuesto esto no no eh responde ni de cerca la pregunta que 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 me haces pero 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 bueno creo que es lo que lo que podría decir yo en este momento lo que sí me parece es que desde el punto de vista interno eh es decir él estaba pensando en una lógica clásica eh y y y me parece que es difícil ¿sí? yo he visto algunas lecturas desde la desde distintas desde la lógica modal etcétera si bien evidentemente los conceptos modales ahí son muy importantes el de posibilidades pero pero me parece que lo estaba pensando sobre todo en una lógica clásica eh gracias 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 muy bien muy bien ¿alguna otra pregunta? aclaración estaba levantando la mano este no no estaba no estaba levantando la mano aplaudiste eso es aplaudir no no bueno sí por eso no me di cuenta perdón eso es un aplausito ah bueno ya disculpa mira este yo creo que la mayor reflexión que podría concentrarse en Wittgenstein es sobre el sobre el tratamiento en torno al lenguaje ¿no es cierto? este Andrés no sé ¿qué opinas? además cuando se habla de una lógica clásica y lógicas no clásicas creo que hay límites más o menos definidos la lógica clásica por ejemplo trabaja con los tres principios clásicos y un lenguaje definido y las lógicas no clásicas trabajan con o son consideradas no clásicos cuando no pertenecen o no usan uno de los principios clásicos o no usan el lenguaje común el lenguaje de la lógica clásica bueno pero en el caso por ejemplo en el tractatus Wittgenstein propone por ejemplo 20 operadores de las cuales 16 son diádicos y 4 son monádicos entonces si ha interpretado estos signos ¿por qué los está proponiendo? ¿no estará en eso contenido? por ejemplo el gran problema de la interpretación del lenguaje desde el punto de vista simbólico bueno pues él introduce digamos esto pero recordemos que él también los las constantes lógicas las interdefine ¿no? y al final todo lo lo interpreta en términos de la negación conjunta de la barra de Schaeffer es decir esos no son no son esenciales no son no son imprescindibles ¿sí? porque finalmente lo que son son herramientas para mostrar ciertas cosas que ya están en el lenguaje natural ¿no? porque recordemos que él dice que el lenguaje natural está en orden tal como está ¿sí? esa es tal vez la la molestia que él tiene con Russell de haberlo interpretado como en la búsqueda de un lenguaje lógicamente perfecto que permitiera eliminar ciertos defectos del lenguaje natural ¿no? Bill Gerson dice el lenguaje natural está tal como como está 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 bien pero el lenguaje natural justamente la lógica no clásica también entra a ver ese problema del lenguaje natural sí 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 digamos sí la lógica de Lewis por ejemplo ajá la lógica no clásica pues también está en cierta relación con el lenguaje con el lenguaje natural sin duda eh lo que lo que no creo es que dentro del contexto del tractatus ese tipo de lógica haya sido eh tomada o tenida en cuenta o o tomada pues en consideración eso sí me parece que no me parece que él está pensando en una en una en una manera digamos de ver la lógica en un tipo de lógica específico ahora luego ya uno puede hacer una lectura desde afuera por supuesto eh intentando ver cómo se armonizaría digamos todo esto con la con la obra misma gracias muy bien ya se nos pasó mucho el tiempo me parece que la charla da para mucho pero tenemos que concluir la jornada eh le doy la palabra a los organizadores a Diógenes a Miguel Jesús Enrique Miguel bueno este gracias gracias Diógenes eh me me bueno por una decisión aleatoria me toco empezar este en primer lugar eh para eh agradecer a todos los ponentes de tanto del día de hoy como el de ayer eh este día es un día muy especial perdón el día de ayer es un día muy especial y que es reciente ¿no? me parece que es el tercer día de la lógica en el mundo o día mundial de la lógica perdón el cuarto ¿verdad? el cuarto sí perdón este pero es el cuarto ¿no? entonces es algo que todavía se está impregnando marcando a lo largo del tiempo y esperemos que de acá veinte treinta años ¿no? y y bueno yo felicito mucho a todos en especial en este caso Diógenes porque él fue quien me dijo oye hay que hacer esto tenemos que hacerlo pese a que él está fuera de Perú y bueno está con unas vacaciones visitando a unos familiares y sin embargo se se tomó el tiempo porque pues Diógenes es un lógico por naturaleza es un homus lógico ¿no? este y ese ha sido mi profesor y en fin este yo le aprecio y le sigo mucho este y sin lugar a dudas este sin perjuicio de Jesús de Claudio de Enrique quien he tenido el gusto de conocerle en esta ocasión por las diversas reuniones que hemos tenido para preparar este este homenaje este Diógenes este siempre ha sido pues un gran profesor y y estoy muy muy feliz que hace poco le hayan hecho un homenaje ¿no? acá en la católica y y es mejor los homenajes en vida maestro Diógenes ¿no? y y todavía no estamos esperando tu última canción sabemos que tú sigues para adelante y y eso está y eso va a ser la alegría de todos nosotros por mi parte quiero también agradecer de manera muy especial eh a Dimitri Zaites de la Universidad Estadatal Lomonosov de Moscú Rusia quien nos habló sobre un tema que él denominó conexividad y argumentación así mismo porque también es el que a mí me tocó digamos eh el encargo de invitarle también al profesor Rogit Parik de la ciudad de la Universidad eh de la ciudad de Nueva York quien habló quien cuyo cuyo trabajo o charla él la tituló porque hablamos este Grice, Horn, Nash y el Chip Talk ¿no? y una vez más un gusto un agrado de ver acá a tantas personas que recién he conocido a ocasión de esto pero ya vengo conociendo en la época presencial como fue el caso de Jesús, de Claudio, de Raimundo eh en fin a la a María José en Frápoli lo conocimos en en Arequipa precisamente y tendremos el gusto pues cuando ya esta cosa se normalice eh con la digamos con buena suerte el gusto puede hacer este eh ya actividades presenciales pero lo que no dejo de de sorprenderme es que eh el lado bueno de las cosas es de que eh es mucho más sencillo y más abierto y abre más mecanismo de interconexión no el mecanismo virtual el medio virtual sin lugar a dudas yo no me imagino como hubiéramos hecho con con por ejemplo Dimitri que vive en Moscú no ese no me imagino no me imagino y y en fin le estamos sacando mucho provecho al tema de las de la no presencialidad aun cuando en nuestro corazón extrañamos sin lugar a dudas el trato directo humano y cordial que siempre hay muchas gracias y hasta una nueva oportunidad a todos gracias este Miguel Claudio si bueno eh para mi es un un orgullo y un un placer poder haber compartido estos días con ustedes agradezco sobre todo a 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 Miguel que hayan tenido la iniciativa de invitarnos a Jesús a Enrique y a mí para colaborar con ellos en la organización estoy muy feliz por todos los amigos que hemos encontrado que hemos visto me parece que las charlas de este de este año fueron magníficas creo que el nivel fue muy bueno muy interesante yo me quedo muy satisfecho y muy agradecido la exponencia la participación el clima de amistad y y como decía Miguel a pesar de la distancia porque hace dos años que estamos confinados seguimos construyendo esta comunidad de lógicos y nos seguimos encontrando con Ángel nos vimos un montón de veces con María José Trápolis con José Andrés bueno y esto me parece muy bueno muy enriquecedor y bueno nos animo a seguir adelante y ojalá que podamos hacer un encuentro iberoamericano del Día Mundial de la Lógica Presencial así que muchísimas gracias gracias a ustedes a ver este Enrique sí muchas gracias Diógenes igual yo repito los agradecimientos de Claudio y creo que efectivamente el encuentro ha tenido un nivel pues muy muy considerable y esto se ha obtenido gracias básicamente a las redes a las relaciones personales que hemos ido estableciendo durante los años pero no es que porque si nos hubiéramos juntado en algún sitio podría haber otras excusas pero no en este caso son simplemente que nos conocemos y queríamos vernos y eso es muy buena cosa es muy buena cosa y yo insisto en la idea de Claudio que yo mismo repetí el otro día no sé si el año que viene o el siguiente o cuando toque sin prisa sí que nos tenemos que tomar un poco en serio lo de llevarlo escalarlo a un encuentro iberoamericano porque ha sido un poco un poco curioso ver que había tres cuatro eventos en los que tenías que participar en ocasiones juntémonos todos hagámoslo más largo no pasa nada porque nos llevemos unos cuantos días más y quizá esta sea una fórmula que tengamos que estudiar porque es importante para mí es muy importante el que nos consideremos y nos visualicemos y nos reconozcamos como comunidad es una de las cosas más sustanciales y que nuestras líneas de investigación pasen de unos estudiantes de un país a otro y que estudiantes peruanos quieran venir a España y que estudiantes españoles quieran ir a Perú o a México o a Brasil me da igual tanto da que circulemos entre nosotros para mí eso es lo principal de este evento y el nivel y las ideas que me llevo muchas gracias Diógenes y adelante gracias a ti Jesús sí bueno pues la verdad es que quiero agradecerte Diógenes cuando hablaste por primera vez conmigo yo la verdad me sentí muy honrado en primer lugar de escucharte y de que me hayas tomado en cuenta para unirme a este comité organizador en verdad te lo agradezco muchísimo también quiero agradecerle a Miguel León Antiveros su participación con nosotros a Enrique Alonso con una agenda súper apretada allá como coordinador del colegio de filosofía en la UAM a Claudio Conforti también por el apoyo constante creo que no solamente somos colegas somos un grupo de amigos que en efecto como dice Enrique nos hemos conocido de a poco y muchas veces gracias a todos los eventos de la Academia Mexicana de Lógica que es potente la Academia Mexicana de Lógica nos ha permitido conocernos vernos y tener esta oportunidad de también poder organizarnos en otras instancias con otras personas con otras instituciones y que esta familia cada vez se haga más y más y más grande y que trabajemos en colaboración todos juntos eso me da muchísimo gusto también quiero agradecer por supuesto al equipo de apoyo técnico a Yuri a Enzu a Bárbara que nos han ayudado a hacer una transmisión y una logística muy buena porque pues estos videos ya están simultáneamente así como han pasado la jornada así han quedado grabados y los podemos difundir y eso también se lo debemos mucho al equipo del apoyo técnico del Centro de Estudios Filosóficos de la Pontificia Universidad Católica Perú estoy muy contento hemos tenido un festejo del Día Mundial de la Lógica muy bonito con grandes participaciones con grandes ponentes tocando temas vigentes y prometedores para la lógica muchas felicidades a todos y a todas también a todos los asistentes que estuvieron aquí con el mejor humor y con el mejor ánimo son ustedes los que le dan vida a este festejo yo estoy muy contento y espero poder reunirnos el próximo año para celebrar a propósito de este día y antes por supuesto para trabajar colaborativamente ¿no? ahora fíjense antes de que yo termine quiero informarles que vamos a hacer una crónica nos hicieron una invitación para escribir una crónica que aparecerá en la revista de la sociedad de lógica de metodología y filosofía de la ciencia en España justo por el reconocimiento que ha tenido nuestro evento van a aparecer ustedes van a aparecer sus nombres van a aparecer el propósito de sus trabajos y con eso la comunidad de lógicos y de lógicas va creciendo y nos vamos vamos tocando y tocando ¿cómo se dice? pues tocando lugares y espacios que probablemente de otra manera sin el trabajo en equipo no lo hubiéramos podido hacer ¿ok? y por último una cordial invitación a todos estoy coordinando en la revista Haitías un dossier que tiene un número especial y que están cordialmente invitados todos a que si les interesa mandar algún trabajo el tema es sobre los horizontes de la lógica y su filosofía la diversificación de esquemas y tipos de argumentos en contextos de incertidumbre están cordialmente invitados y pues bueno los abrazo a todos y a todas de una manera muy cariñosa gracias Diógenes y gracias a todos bueno ya han dicho lo han dicho ya de este todo realmente yo no puedo ya decir más cosas creo además puedo agradecerles de manera especial sin el equipo que hemos conformado hubiera sido imposible sacar adelante este evento el día mundial de la lógica lógica y sociedad y realmente creo que va a ser recordado por todos aquellos que han participado especialmente los oyentes y todos ellos a quienes tenemos que agradecerle de manera especial y ahí mi agradecimiento también una vez más a los ponentes no a todos los ponentes que han participado brillantemente en sus en sus temas y han sido muy pedagógicos muy claros en llegar temas tan difíciles y profundos en muchos casos bueno quiero reiterar quiero reiterar mi agradecimiento una vez más a la doctora Mariana Chu directora del Centro de Estudios Filosóficos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y a su equipo técnico a Bárbara Betoqui y Enzo Ruiz quienes han sido el alma prácticamente para sacar adelante todo esto a pesar de todas las que se yo las molestias que les hemos generado posiblemente y gracias Jesús y con esto voy a dar entonces clausurado el evento Día Mundial de la Lógica Lógica y Sociedad un abrazo a cada uno de ustedes hasta muy pronto seguiremos este comunicado gracias